Se mueve con, ah, con este Deberían, bueno, deberían hacer que este Porque para mí los, estos menús son mucho mejores con flechitas Izquierdo Paso derecho Ajá Ajá Ok A ver, sacar copia Dejar papeles, antes de las dos No debería tomarme mucho tiempo La papelería está por aquí Achen, salte eso Uh-huh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Oh, me estoy derritiendo, qué calor Rápido Siento que alguien me está observando Esos tipos de ahí no me dan confianza, mejor me voy por otro lado Vaca Ah, qué pedo Qué calor, no lo creas amiga Ey, preciosa, preciosa Cómo chingados, corro No, por qué te vas para allá, no te alejes tanto Si no, no te puedo ver bien, mamacita Ah, pinche morra, yo solo quería hablarte Tranquila Ignorante No, no, no te vas a ir Puro No, no te vas a ir Mmm, te vas a ir Es como un pie Ok Mamacita 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 Hijo de la chicada aşk hola el track de documentos es a la derecha ah al fondo Hola, ¿es un piso municipal? Sí, sí, sí. ¿Es un piso aquí? ¿Es arriba? ¿Es un piso? ¿Segundo piso? Pero, pero, ¿no? No, no, no. ¿Es un piso de escaleras? ¿Es un piso de escaleras? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Y me dijeron que es aquí? ¿Es un piso municipal? Está trabando el rato. Ajá. Siéntate. Gracias. Suena brulululul y se va, ya no escucho nada ahorita. Ahí, ahí. Ahí está. 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 Ajá. Sí. Si. O sea, ¿cuáles son tus opiniones? ¿De qué? ¿De qué tratar? Ajá. ¿De qué tratar y qué crees que logra su objetivo? Sí. O sea, sí es como que para hacerte sentir así. Ajá. Si reaccionan A los policías O a los otros hombres Porque me di cuenta que los de gorrito Eran los Ajá los ajá Y cuando me fui con el otro no O sea bueno pues es lo que Como que la estrategia que utilicé Para llegar a salud Ah ya Y Pues si o sea Si te hace Por ejemplo a mi me gustaba ir A explorar y quería ir al Parque Y ahí o sea si te sientes Pues No particularmente Indefenso sino Atacado Y Pues también O sea supongo que si el objetivo está bien Porque como yo no Yo casi nunca salgo De la casa Y cuando salgo O sea yo tengo auto No puedo saber Como O sea como está Esa es la situación Pero Supongo O sea si es análoga Y está basado en lo que dicen otras personas Pues yo creo que sí Porque de lo contrario O sea yo no puedo decir que sea así Si no Lo siento O sea porque si no O sea si digamos Hablando de que me fui con este chavo O bueno con el wey sin gorro Si no afecta nada O sea se me hace medio maniqueo Porque pues si no hay mucho O sea son como que todos atacan Y no hay nadie que me defienda Tampoco creo que ese sea mucho el caso Pero O que la policía Porque también me intenté ir con la policía Bueno Y no sé si eso Ajá Pero nada más es eso O sea en general Si supongo Si O sea si te hace Están en otros zapatos Y nada más se me dan esos mis detalles ¿Y este Cosas a mejorar? En cuestión al juego La dinámica de esto Como que no le entendí muy bien Para zafarme Y Digo A lo mejor es porque yo juego Pero si Una opción de atacar O de algo O sea de jalar O no sé Ese tipo de cosas Ajá Sale